Se empezó a efectuar el rescate de las 31 personas que se encontraban atrapadas, una por una. La parte inferior de lo que es el Discovery a una altura de entre 10 y 12 metros. Y la otra parte superior, donde se encontraban las otras personas atrapadas, uno de 6 metros más aproximadamente, pero el rescate se ha efectuado más o menos entre los 12 metros. Que demandó entre 4 y 5 horas rescatar la totalidad de las personas que estaban en el Discovery. Lo que pasa es que se tenía que tener muy en cuenta la precaución para el rescate de cada uno de ellos en virtud de los riesgos que esto representaba. Se abría la baranda principal, que era la que sujetaba a los 4 ocupantes, y después manualmente, una por una, se iban abriendo cada una de las partes que sujetaban los hombros de las personas como medida de seguridad, y previo a los operarios que teníamos en la parte superior de la barquilla, eran los que le efectuaban los alneses adecuados para evitar que alguno de ellos precipitara. Entonces, de brindarle todas las medidas de seguridad, hasta colgarlo y subirlo a la barquilla de la autobomba, y de ahí descenderlo a rapel en forma directa por cuerda. Cuando nosotros arribamos al lugar donde se había producido el inconveniente, sin duda que eran gritos, pánicos, tanto de los familiares que habían quedado abajo, y todas las personas que estaban en la parte superior del Discovery. Sin duda que el pánico, eso es sobreentendido porque no es una cuestión natural, pero bueno, una vez que nosotros hemos alcanzado a llegar con la movilidad que habíamos emplazado en el lugar, les tratamos de brindar toda la tranquilidad posible, que sumado a ello y por comando del señor jefe de policía de la provincia, dispuso que en otra grúa se subiera a un psicólogo para que más o menos tratara de tranquilizar a las personas que estaban en estado de pánico.